principalmente los fines de semana. Esta es la ruta tras Chaco, carril de acceso a la ciudad de Mariano Roque Alonso, un poco antes de llegar a la ex de Cimefor. Podrán notar que sobre la petonal, ya es el cuerpo sin vida de un hombre cuya identidad no pudo ser identificada, teniendo en cuenta que carecía de su documentación. Pero atención, con respecto a la crónica de este hecho, él fue embestido por dos vehículos. Primeramente, recibió o sufrió el impacto de un camión trasganado. Este lo arrojó frente a otro vehículo. Y fíjense ustedes en el detalle, y es muy llamativo porque el chofer dice que solo le había arrosado al hombre, pero fíjense que la fuerza del impacto fue tal que dejó inclusive abollada la estructura de la carcasa de este automóvil. Les decía con respecto a la participación del otro automóvil, lo termina arrastrando unos 50 a 60 metros aproximadamente para luego darse a la fuga con dirección al puente Remanso. La víctima, como les decía, no pudo ser identificada, pero el conductor del trasganado fue identificado como Oscar Ricardo González Méndez, de 34 años, quien fue derivado a la comisaría décima de esta ciudad, la ciudad de Mariano Roque Alonso. Testigos refieren también que el trasganado solo lo había arrosado. Sin embargo, al parecer, no es que hayan observado muy bien el accidente, porque fíjense ustedes cómo queda, en este caso, la chapería del camión. Nosotros nos quedamos en el semáforo que da a la Expo, ¿verdad? Y como todo camión agarra velocidad, velocidad, ¿verdad? Y bueno, y yo venía atrás de él y hay un Isacentra que se coloca al lado nuestro, ¿verdad? Y como todo camión viene, 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 pero este ciudadano, ¿verdad? No sé si cruza o qué es lo que hace, ¿verdad? Y le impacta al camión, le tira, le desequilibra y le tira por el auto. Y el auto le pasa encima, que es un Isacentra blanco o gris. Con la velocidad no se ve bien, pero con las cámaras a lo mejor se puede ver, ¿verdad? Se puede divisar. Y le tira y él es el que la arrolla. No es ni el camión, no es ni el chofer ni nada. Le arrastró un aumento. ¿Eh? Le tiró, le tiró. Le tiró, por el impacto le tiró. Le tiró y bueno, y ahí se viene a quedar acá. Y él viene, el Isacentra se va y se queda en el semáforo de allá. El que está cerca del... ¿Allá de la puerta de... ¿El Cimefort? Cerca del Cimefort. Se queda ahí, mira, va a ir ahí y se manda a mudar. Pero, gracias a Dios que se quedó el camión. Y yo que estoy viendo atrás de él, que yo he visto todo, me quedé, pegué la vuelta y pegué... Le metí el semáforo para que todo... Para que no le pasen encima al señor. Porque todo venía... Como todo trachaco le meten pata. Es peligrosa esta ruta. Es re peligroso. Y ahí ya ven las consecuencias.